Hola, estamos a domingo 24 de septiembre, domingo por la tarde acabamos de comer, Sergi y bueno nos vamos a estirar un poquito porque yo a las 5 y media tengo una cita con Carla y con Secret Yoga Club y bueno, vamos a ver qué es esto. Bueno, estoy en Barcelona ya, ahora a esperar el metro y como ya sé las coordenadas, bueno lo asumí ayer por la noche pues creo que tengo que bajar en la parada de Liceo Línea Verde, voy a buscarla. Bueno, acabo de salir, bueno en el centro de Barcelona, en la boquería, la Ramblas y creo que va a ser pues una localización perfecta. Mira, ya veo a Carla. Y aquí tenemos a Marta, las camisetas que ya me han dado. Y aquí tenemos a Remy y tenemos hoy música en directo y espero que os guste el canal. Música en directo. Música en directo. Música en directo. No sé si se va a ver pero hay un montón de regalitos en el Welcome Pack. Aquí tenemos a Aira en plena acción, gracias por ser tan eficiente. Esta agua por un euro va a ayudar a construir pozos en Uganda. Aquí regalito de Secretos de la India con Rituals, no sé qué es pero va a oler de maravilla. Y la camiseta que viene de parte de Shambhala. Gracias. Gracias. ¿Has terminado el Secret Yoga? Ha sido una pasada. Estamos en plan super OM, no sé si hacía tiempo que no me dejaban tan relajada. Totalmente. ¿Qué ha llegado aquí? No es un selfie, es un vídeo. Saluda. Hola. Ven aquí. Hay cosas bastante buenas, eh. ¿No os han dado permiso para ir a comer o no? Sí, sí, sí. Tenemos hambre. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Lo dejamos aquí, ¿no? A Marina. Ahora L, L para rebajar. Venga, vamos a comer un poquito. Un placer. Uribe. Even the Figures. ¡ lets have a Bye! Y el primer Secret Yoga de Barcelona se ha terminado Con mucho éxito yo diría Y que no va a ser, no va a ser el último La idea es seguir viniendo todos los meses Todos los meses, un Secret Yoga Así que, estad atentos Chao Chao